Estima que actualmente existe en el Centro Histórico de Quito 5,000 viviendas desocupadas. El proyecto La Casa de las Reinas busca gestionar diversos espacios en donde se pueda albergar una familia. Esto les permitirá ahorrar y planificar para lograr obtener un trabajo y una vivienda permanente, ya que el habitar no se compone solamente de un espacio que albergue a las familias. Nace la idea de generar un cubo de vida, un equipamiento de emergencia que permita acondicionar una habitación o casa que pertenezca a cada familia y que pueda acompañarla desde la vivienda temporal a una vivienda permanente. Para esto es necesario un espacio aproximadamente de 30 metros cuadrados, como el que se ve en la foto, que cuenta con piso, paredes y techo. El cubo se diseñó a partir de la utilización de planchas de aglomerado de madera tamaño estándar. Está compuesto por 21 volúmenes, que permitirá a una familia de 3 a 4 integrantes almacenar sus pertenencias y transportarlas en el balde de una camioneta de dimensiones mínimas. Cada plancha puede ser cortada rápidamente en una máquina CNC y ensamblada con tornillos y encastres. Para resolver las alturas necesarias, humedad y nivelación con respecto al suelo, se propone la utilización de una pieza complementaria metálica. El cubo se separa para poder generar tres tipos de muebles. El módulo para dormir, que cuenta con tres camas. Cada una tiene espacios para almacenar ropa, zapatos, libros, etc. El módulo para comer o estudiar, que está compuesto de una mesa con espacio inferior para almacenar y cuatro bancos. Y el módulo para cocinar, que cuenta con un mensón compuesto de tres piezas, que permite el almacenaje de los alimentos y una superficie para preparación. El cubo de vida pretende dotar a los espacios de la infraestructura necesaria para poder vivir y no sobrevivir. Creemos que un lugar seguro donde vivir es un espacio donde se comienza a construir un hogar. Es en el inicio donde todo toma forma.